¿Qué le habremos costado a Valdur? Odín debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo, y sin embargo, ¡qué trágico! Pero, Valdur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freyja, lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva. God of War, seguramente el de hoy sea el último capítulo. Un poquito de pena me da, porque, bueno, el viaje que hemos hecho hasta este punto lo he disfrutado muchísimo. Me parece una auténtica maravilla. Un reinicio de la saga lo más que correcto. Y, bueno, pues, me alegra el saber que se ha confirmado que van a hacer más entregas de este estilo. Porque a mí, personalmente, me ha parecido una auténtica maravilla. Bueno, el final del viaje está cerca, chicos. Nos queda esparcir la arceniza de Freyja. De momento lo que vamos a hacer es coger un portal y transportarnos. Por cierto, para los que me lo preguntaréis, que seguro que sois más de uno, ¿qué va a pasar con la Reina Valkyria? Bueno, pues, intentaré hacer la frente fuera de cámara, porque ya sabéis que este capítulo lo veréis el viernes y coincide con el estreno de Detroit en el canal. Y, como es algo opcional, la Reina Valkyria, pues, cuando ya me entreno un poco y pueda estar a su altura y cogerle un poco las mecánicas, intentaré traeros el capítulo como un extra a la serie. Y nada más, vamos a desplazarnos... 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 Unos 36, el último de la serie. Y una duración que, bueno, yo creo que he sobrepasado las 40 horas, más o menos, que decían. Es que no veo por ningún lado un contador de horas. Eso es el problema que le veo a PS4. Ya podía tener un contador externo, no hace falta que sea dentro del propio juego, En el que te cuenta el número de horas que has estado Con una determinada aplicación Pues por ejemplo como pasa Con el caso de Nintendo 3DS Que tiene un contador que te dice Pues en qué aplicación, en qué programa y tal Has invertido tantas horas Mira, me acaba de saltar ahí el parche 1.23 Vale, pues ya estamos aquí 39 metros, por aquí Allá vamos, no puedo creer que vayamos a ver gigantes Bueno, si las cosas van según el plan Venga, ve y esperamos un pasaje Hasta yo tú vosotros Seguramente Vale Chico, la cabeza Prepárate Oh, vale Lo tengo Espero que esto no haga que explotes o algo así Ah, no lo había pensado Deberíamos hablarlo un poco más Seguro que no pasa nada Listos ¡Qué desagradable! Ahora, chico Estamos cerca Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos Unas palabras antes de continuar Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento Mejor os espero aquí Debe quedar entre tú y el chico Cierto Pero si alguien te encontrara... Con los tersos cántaros de Lady Seath Lo habéis conseguido Lo siento Debíamos verlo Oh, no No, 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 no Maldita sea Vale Vigilad la cabeza hasta que volvamos Puedo hacerlo No, no puedo De acuerdo Listo Vamos Bueno Arcendamos El pico más alto de Yoko Nos espera No tengo planes para ti Vuelve Deprisa No te emociones No te emociones Vuelve Volvamos Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. Podemos ir ya. Estamos muy cerca. Chico. Llévala. No sé si os habéis fijado que Kratos en sus brazos tiene la marca de la cadena de la sepada del caos. Pero grabadas a fuego ahí. Pensé que en este punto oiría voces. Chotunheim. Traino de los gigantes. Vamos a ver. Qué espectacular. Qué lugar es este. Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar. Los que quedaban. A ver. Sí, algo. ¿Por qué tallar esas caras? Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgar. No quedaron demasiados. Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. Aquí hay un banco para sentarse. A ver qué dice el niño. Espectacular, tío. Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respóndese una pregunta y aparecen otras dos. Espera. Padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella... ¿Los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos. Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías que... Si ella era una gigante... Yo también lo soy. ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros... Confío en él. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí, lo estamos. ¿Os habéis fijado en el dibujo que había justo aquí detrás? Se veía a Atreus arrodillado con el cadáver de su padre, de Kratos. ¿Vamos a morir? Bueno. Sigamos. Mira. Es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Acabemos ya. Bueno, pues este parece ser el pico más alto, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada que hacer aquí Vamos Así que... Madre era una gigante Yo soy mitad gigante, mitad dios Y en parte mortal Cierto Pero queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste Te habrá llamado así con su gente ¿Por qué? Te responderé otro día Vámonos a casa ¿Loki? por eso quería acabar aquí para estar con los suyos pero sabía que esto sería así esto es lo que quería que viéramos y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto no no lo sé qué debemos hacer te dejo a ti la decisión por qué quisiste llamarme atreus sé que no puede ser por un dios no es por un soldado espartano buen guerrero en esparta sólo hay buenos guerreros desde el nacimiento la vida es disciplina deber lucha y muerte una vida austera que se abraza austeramente pero atreus de esparta no era como los demás sonreía hasta en el peor momento era feliz nos hacía creer que a pesar de ser máquinas de guerra teníamos humanidad y bondad cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana su memoria me reconforta en tiempos oscuros es una historia genial y mi mir se la ha perdido me entiendo que quieras volver a casa pero seguro que aún queda un día en el mundo de la Quedan por ahí Valkirias corrompidas que podamos liberar. Gente a la que ayudar. Quizás Madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Es decir, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? Sigue explorando. Haz favores a los enanos, libera dragones, viaja a Muspelheim, y a Niflheim. Encuentra objetos nuevos en la tienda para obtener potente equipo con el que derrotará a la legendaria Valkiria en su estado corrupto. Bueno, solo nos queda enfrentarnos a la reina Valkiria. Pero antes de despedir el episodio, porque Muspelheim y Niflheim ya lo tenemos también liberado y el resto de las Valkirias también, hay un pequeño detalle que quiero enseñaros y para eso tenemos que tirar de viaje rápido. Porque el juego termina aquí, supuestamente la historia. Pero nos deja explorar el mundo de arriba a abajo. Volvamos a Midgard. Antes de volver a Midgard, debería avisaros. Ha pasado más tiempo del tiempo. Empecé a caer cuando murió Valdur y se ha convertido en otra cosa. Algo propio de una bufetía. ¿Un augurio para el invierno? No un invierno cualquiera, sino uno que dura tres veranos. Y cuando acaba, comienza el Ragnarok. El Ragnarok. ¿O la nieve? Sí, nieve. Mucha más nieve. Y luego el maldito fin del mundo. En ese orden, más o menos. ¿Otra profecía? No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Bueno, está claro que ha quedado todo para continuar la historia en futuras entregas. Vamos a primero a echarle un vistazo a la tienda de los enemigos. A ver. Bendición de hielo. Vale. Ataque rúnicol. La tormenta de Ica. Lo que quiere decir es el virus que ha llegado. La madre de todos los inviernos. Lo noto en el escroto. Ya lo hemos ido. Nos detengan mucho. Me falta un problema mayor de las llamas para este ataque, que tiene que ser increíble. Lo mismo. Vale, aquí no tengo suficiente recursos. Ni la plata, ni el oro suficiente. Bueno, ya buscaré. Y aquí en recursos. Perfecto. Pues con este creo que tengo ya las mejoras para el agarro. Espera, espera, espera un momento. Con este vamos a mejorar a tope y a separar. ¿Cómo resistirse? Que vaya bien. Igualmente. Bueno, vamos a hacer un viaje rápido porque quiero enseñaros una escena esta al final. Y con este vamos a esperar el del vídeo. Tenemos que hacer un viaje rápido de vuelta a casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vale. Entremos, a ver qué. Bien, esto servirá. Duerme. Te llevo ventaja. ¿Qué es eso? El orco. ¡No! 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 ¿Qué me ha parecido este God of War? Pues una auténtica maravilla. Uno de los mejores juegos que he jugado en años. ¿En años? Sí, en años. Un reinvento de la saga genial. Genial, ¿eh? Y para mí, sinceramente, el mejor. El mejor God of War hecho hasta ahora, ¿eh? Incluidos los clásicos, los spin-offs, todos. Para mí, el mejor. Tiene unos valores de producción altísimos, una historia que está muy bien y unos personajes increíbles. Increíble. Y la relación de Atreus-Kratos, bestial, ¿eh? Llega a ser parte del mismo Kratos, Atreus, con el tema de las ayudas en combate, con las invocaciones, con las flechas. Fantástico, ¿eh? A la saga le decía falta un cambio. Y este cambio se ha producido incrementando prácticamente lo que es el juego de arriba abajo. Estoy deseando que lleguen el resto de las entregas y ahora, pues, me va a pasar lo mismo. Estoy seguro que me pasó cuando finalicé Uncharted 4. Me gustó tanto el juego que te quedas como vacío, ¿vale? A pesar de que estás satisfecho porque yo personalmente le saco un rendimiento increíble al juego. Pero ahora dice, si ahora qué juego. Si lo que vaya a jugar no va a ser tan bueno como esto. En fin. Como siempre os digo, me gustaría escuchar vuestra opinión sobre el juego. Me lo dejáis en comentarios. Siempre me gusta, pues, cuando finalicemos una serie, pues, compartir opiniones. Y nada más. Este capítulo, como os he comentado, lo veréis el viernes por los... Lo voy a poner por la mañana para que no coincida mucho con Detroit. Porque este mismo viernes tenemos estreno de nueva serie. Llega Detroit. Un juego que también me llama muchísimo. Me llama muchísimo porque presenta una historia bastante chula con tres protagonistas muy diferentes. Y veamos a ver qué tal. Por ahora lo que he leído de él tiene una crítica estupenda. Y nada más, amigos. Para mí ha sido un verdadero honor compartir 36 capítulos de esta serie. Falta todavía el capítulo de la Valkiria. No sé cuándo lo subiré, en un par de semanas o por ahí. Que tenga tiempo para respirar. Y poder, sobre todo, entrenarla un poco. Porque han dicho que es jodidísima. Que esa Valkiria es muy, muy jodida. Nada más, amigos. Como siempre digo. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar el canal con vuestras visitas y vuestros minutos de reproducción. Yo, por mi parte, me despido. Espero que God of War os haya gustado. A los que habéis seguido la serie desde el principio hasta este punto. Tanto como a mí. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Voy a dejar capturando créditos. Como siempre hago en los vídeos. Y si veis que corto, pues es que no hay nada interesante. Y si no, pues le hago un periodo corte. O si hubiera alguna escena. Aparte de los créditos. Una escena post crédito, como se suele decir. Con algo más de información sobre ese final. En el que ha aparecido la figura de Thor. Ahí la habéis visto con el martillo. Impresionante. Nada más, amigos. Os mando un saludo. Encantado de haber compartido con vosotros este épico viaje. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¿Atreus? ¿Estás listo? Sí, pero... He tenido un sueño muy raro. El Finbulbert estaba acabando. Y Thor venía por nosotros. A nuestra casa. Fue solo un sueño. Pero parecía distinto. Parecía real. Me pareció... El futuro. Nos preocuparemos por eso mañana. Hoy... Aún nos quedan cosas por hacer. Ven. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.